saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día estamos hablando en los distintos vídeos sobre la situación digamos de alguna manera de algunas futbolistas en forma de llegada en forma de salida pero no estamos hablando mucho de las renovaciones de jugadoras que pueden renovar al margen obviamente del tema de las suecas que eso es lo que ocupa el centro neurálgico de la información del real madrid femenino pero al margen de kosova de slani y de sofía jacobson hay otras dos futbolistas las cuales están en la mente al menos de mucha afición del real madrid femenino y en boca de los mismos son lorena navarro jessica martínez en el caso de lorena se da por hecho que va a renovar o que ha renovado o que ya está todo cerrado y en el caso de jessica se daba por hecho que no iba a continuar pero parece que en las últimas horas estas informaciones irían en el sentido contrario de que jessica renovaría y es verdad que la paraguaya que ha sufrido distintas cuestiones personales que aquí no vienen a cuento mencionar y analizar no sé si la gran afecta a nivel deportivo pero es verdad que deportivamente entiendo que la podía afectar y que no ha estado a un buen nivel hace unos meses pero en esta fase de temporada lo cierto es que cada vez que sale o marca o general y es una jugadora que al igual que lorena navarro y por eso las pongo en el mismo paquete en el mismo vídeo en el mismo vídeo análisis son dos futbolistas que no tienen mucho renombre ni experiencia en el alto nivel obviamente pero sí que es verdad que a lo mejor como fichas secundarias dentro del primer equipo pueden ser útiles además en el caso de jessica sería la delantera típica pura de área que lo remata todo y lo intenta marcar porque es verdad que fuera del área es muy limitada es una futbolista muy lenta para que nos vamos a engañar pero en cambio luego tiene otras facetas donde puede destacar y que es diferencial con respecto a otras futbolistas del equipo y otras jugadoras que van a llegar al margen de ser gonzález que sería ese perfil de jugadora goleadora obviamente con mucha más capacidad técnica de jugar fuera del área y en el caso de lorena es una jugadora es en mi banda no claramente un extremo pero sí confluye bastante en banda para entrar por dentro y con un gran olfato goleador con su 151 tiene una gran capacidad para moverse en el área y rematar aquello que le llega y es otra futbolista que además espera bastante del club por su juventud y su proyección ya en categorías inferiores de la selección española por lo tanto yo empezaría a hacerme la idea no sólo del tema de lorena sino también de que se puede renovar a jessica y la cuestión es la idoneidad de estos movimientos y se pueden tapar otros yo creo que en el club no van a tapar grandes movimientos que se pensarán hacer son de hecho dos cuadras que renuevan a la baja que no van a tapar el presupuesto del club otra cuestión es si renueva no finalmente a slani o sofía jacobsson que son jugadoras evidentemente de otro perfil de perfil estrella dentro del equipo y como os he comentado en vídeos anteriores yo pienso que aslan si va a renovar y que sofía jacobsson no esto es opinión no información más bien sensaciones pero bueno en resumidas cuentas lo que os quería comentar es que hay una serie de jugadoras sobre todo estas dos que una se da por hecho que va a renovar la otra que puede renovar y que son jugadores que han dado vida útil al equipo en esa segunda línea tan escasa a nivel de cualitativo y que ellas dos han protagonizado buenos envites y buenos partidos jugando 10 15 20 minutos han hecho buenas cosas así que sobre todo además sin avisar continúa que esto está por ver aún pero sobre todo en el caso de que david continúe yo diría que tienen muchas posibilidades de continuar tanto lorena navarro casi seguro al cien por cien y alta probabilidad en el caso de la paraguaya jessica martínez